La célula animal es el tipo de célula eucariota del que están compuestos todos los animales de la biosfera, tanto los diminutos que no podemos ver como los protozoarios, pues son microscópicos, como las ballenas y los elefantes, que son mamíferos colosales. El hecho de que las células animales sean células eucariotas implica que estas tienen organelos intracelulares que están separados del resto de los componentes citosólicos. Gracias a la presencia de membranas lipídicas y, además, implica que su material genético está encerrado dentro de una estructura especializada conocida como núcleo. Aquí puedes ver una célula animal eucariota. El punto morado oscuro es el núcleo con material genético. Alrededor se observan varios organelos celulares. Y aquí puedes ver una célula animal humana, donde se puede apreciar fácilmente el núcleo. Las células animales presentan una amplia diversidad de organelos inmersos en el interior celular. Algunas de estas estructuras están presentes también en su contraparte, la célula vegetal. Sin embargo, algunas son únicas de las animales, como los centriolos. Esta clase de células es muy diversa en cuanto a su forma y a su función, lo cual es fácilmente evidenciable al observar y detallar cualquier tejido animal bajo un microscopio. Se estima que existen en promedio 200 tipos distintos de células animales. Características de la célula animal Así como es cierto para las células vegetales y para las bacterias y demás organismos celulares, las células animales representan para los animales los principales bloques estructurales que conforman sus cuerpos. Se trata de células eucariotas, es decir, que su material hereditario está encerrado por una membrana dentro del citosol. Son células heterótrofas, lo que significa que deben obtener la energía para llevar a cabo sus funciones del medio que las rodea. Se diferencian de las células vegetales y de muchas bacterias, en que no poseen una pared celular rígida que las proteja de las condiciones altamente fluctuantes del ambiente. Al igual que algunas plantas inferiores, las células animales poseen unas estructuras denominadas centrosomas, compuestas por un par de centriolos, que participan en la división celular y en la organización de los microtúbulos citoesqueléticos. Organelos de la célula animal y sus funciones Membrana celular o plasmática Las membranas son, sin lugar a duda, una de las estructuras más importantes, no solo para la existencia de las células animales, sino de las células vegetales, de las bacterias y arqueas. La membrana plasmática ejerce la función trascendental de separar el contenido celular del medio que lo rodea, sirviendo, a su vez, como una barrera de permeabilidad selectiva, pues posee asociadas proteínas específicas que median el paso de sustancias de un lado hacia el otro de la misma. Aquí puedes ver dónde se encuentra la membrana en la célula animal. Las membranas que rodean a los organelos internos, membranas organelares, permiten la separación de los diferentes compartimientos que componen a las células, incluyendo al núcleo, lo que de alguna manera permite la optimización de los recursos y la división de las tareas internas. Todas las membranas biológicas, incluyendo a las de las células animales, están compuestas por bicapas de lípidos que se organizan de tal forma que los ácidos grasos de las moléculas lipídicas quedan enfrentados entre sí en el centro de la bicapa, mientras que las cabezas polares de las mismas miran hacia el medio acuoso que las rodea, intra y extracelularmente hablando. Las características estructurales y moleculares de los lípidos que componen a las membranas de las células animales dependen bastante del tipo de célula de que se trate, así como del tipo de organelo. Tanto la membrana plasmática de una célula animal como las membranas que rodean a sus organelos se asocian con proteínas que cumplen distintas funciones. Estas pueden ser integrales, las que atraviesan la membrana y se asocian fuertemente con ella, o periféricas, que se asocian a una de las dos caras de la membrana y no la atraviesan. Citosol y citoesqueleto El citosol es el medio semigelatinoso en el cual están embebidos organizadamente todos los componentes internos de una célula. Su composición es relativamente estable y se caracteriza por la presencia de agua, de todos los nutrientes y moléculas de señalización que la célula animal necesita para subsistir. El citoesqueleto, por otra parte, es una compleja red de filamentos proteicos que se distribuye y extiende por todo el citosol. Parte de su función es la de darle a cada célula la forma que la caracteriza, de organizar sus componentes internos en una región específica del citosol y de permitirle a la célula realizar movimientos coordinados. También participa en numerosos procesos de señalización y comunicación intracelulares, vitales para todas las células. El citosol se compone de tres tipos de proteínas filamentosas conocidas como los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina, cada uno con propiedades y funciones específicas. Aquí se observa el citoesqueleto de una célula eucariota. Los filamentos de actina se muestran en rojo y los microtúbulos en verde. Centrosomas Son los centros principales de organización de los microtúbulos. Se ubican en la periferia del núcleo cuando la célula se divide y está formado por centriolos unidos en ángulo recto, cada uno de los cuales está formado por nueve tripletes de microtúbulos dispuestos cilíndricamente. Núcleo Este es el orgánulo que diferencia a las células prokaryotas de las eucariotas. Su función principal es la de contener el material genético ADN en su interior, controlando, por ende, básicamente todas las funciones celulares. En su interior ocurren complejos procesos como la replicación del ADN durante la división celular, la transcripción de los genes y parte importante del procesamiento de los ARN mensajeros resultantes, los cuales son exportados hacia el citosol para su traducción a proteínas o para ejercer sus funciones reguladoras. El núcleo está rodeado por una membrana doble que se conoce como la envuelta nuclear y que, tal y como la membrana plasmática, representa una barrera de permeabilidad selectiva, pues impide el paso libre de moléculas hacia ambos lados de sí. La comunicación del núcleo con el resto del citosol y sus componentes se da a través de unas estructuras de la envuelta nuclear denominadas complejos del poro nucleares, que son capaces de reconocer señales o etiquetas específicas en las moléculas que son importadas o exportadas a través de su interior. Entre las dos membranas de la envuelta nuclear existe un espacio que se ha denominado el espacio perinuclear, y es importante destacar que la porción externa de la envuelta nuclear se continúa con la membrana del retículo endoplasmático, conectando el espacio perinuclear con el lumen de este último orgánulo. El interior del núcleo es sorprendentemente organizado, lo que es posible gracias a la existencia de unas proteínas que funcionan como un núcleo esqueleto, que le aportan cierto soporte estructural. Además, los cromosomas en los cuales se organiza el ADN nuclear se ubican en regiones específicas del orgánulo. Nucleolo El nucleolo se encuentra en el interior del núcleo y es el sitio donde ocurre la transcripción y el procesamiento de los ARN ribosomales, así como el ensamblaje de los ribosomas, que son las estructuras encargadas de la traducción de los ARN mensajeros a secuencias proteicas. Aquí se puede observar representado como la pequeña bola amarilla dentro del núcleo. No es un orgánulo nuclear, es decir, no está rodeado por una membrana. Simplemente está compuesto por las regiones de los cromosomas donde se codifican los genes ribosomales y por la maquinaria proteica encargada de su transcripción y procesamiento enzimático, las ARN polimerasas, principalmente. Retículo endoplásmico Es una especie de red de sacos o cisternas y túbulos rodeados por una membrana que es continua con la membrana externa de la envuelta nuclear. Algunos autores consideran que se trata del orgánulo más grande de la mayor parte de las células, pues en alguno de los casos puede representar hasta el 10% de la célula. Si se observa al microscopio, puede apreciarse que existe un retículo endoplásmico rugoso y otro de aspecto liso. Mientras que el retículo endoplásmico rugoso posee cientos de ribosomas incrustados en su superficie externa, que se encargan de la traducción de proteínas membranales, la porción lisa está relacionada con el metabolismo de lípidos. La función de este organelo tiene que ver con el procesamiento y la distribución de las proteínas celulares, especialmente de aquellas que están asociadas con las membranas lipídicas. En otras palabras, participa en la primera estación de la vía secretora. También es uno de los principales sitios de glicosilación de proteínas, que es la adición de porciones carbohidratadas a regiones específicas de la cadena peptídica de una proteína. Complejo o aparato de Golgi El complejo o aparato de Golgi es otro orgánulo especializado en el procesamiento y la distribución de las proteínas provenientes del retículo endoplasmático a sus destinos finales, que pueden ser los lisosomas, vesículas secretoras o la membrana plasmática. En su interior también se da la síntesis de glicolípidos y la glicosilación de proteínas. Se trata, pues, de un complejo compuesto por bolsas aplanadas o cisternas cubiertas por una membrana, que están asociadas a gran cantidad de vesículas de transporte que se desprenden de sí mismo. Tiene una polaridad, por lo que se reconoce una cara cis, orientada hacia el retículo endoplasmico, y otra trans, que es por donde salen las vesículas. Aquí se puede observar una muestra del complejo de Golgi de un leucocito humano. Son organelos rodeados por una membrana y que tienen a su cargo la degradación de distintos tipos de moléculas orgánicas de gran tamaño, como, por ejemplo, proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, para lo que tienen enzimas hidrolasas especializadas. Se comportan como el sistema de depuración de la célula y son el centro de reciclaje de los componentes obsoletos, incluso de organelos citosólicos defectuosos o innecesarios. Tienen el aspecto de vacuolas esféricas con un contenido relativamente denso, pero su forma y su tamaño varía de célula a célula. Aquí se pueden observar lisosomas, marcados con las letras L, Y. Se observan teñidos de negro por su acidez. En la parte superior central de la imagen se puede ver el aparato de Golgi. Peroxisomas Estos organelos de pequeño tamaño funcionan en muchas reacciones del metabolismo energético de los animales. Tienen hasta 50 tipos diferentes de enzimas y participan en… Producción de peróxido de hidrógeno y de eliminación de radicales libres. La degradación de ácidos grasos, de aminoácidos y de otros ácidos orgánicos. La biosíntesis de lípidos, especialmente de colesterol y dolicol. La síntesis de ácidos biliares derivados del colesterol. La síntesis de plasmalógenos, esenciales para el corazón y el tejido cerebral, etc. Aquí se pueden observar peroxisomas de una rata. Y aquí peroxisomas marcados en blanco durante la mitosis. Mitocondrias Las mitocondrias son los principales organelos productores de energía en forma de ATP en las células animales con metabolismo aeróbico. Son morfológicamente similares a una bacteria y poseen su propio genoma, por lo que se multiplican independientemente de la célula. Estos organelos tienen una función integradora en el metabolismo intermediario de distintas rutas metabólicas, especialmente en lo que respecta a la fosforilación oxidativa, la oxidación de ácidos grasos, el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, la cetogénesis y la gluconeogénesis. Aquí se ven dos mitocondrias del tejido pulmonar de un mamífero. Cilios y flagelos Muchas células animales poseen cilios o flagelos que les confieren la capacidad de movimiento. Ejemplos de estas son los espermatozoides, los parásitos flagelados como los tripanosomátidos o las células ciliadas presentes en los epitelios respiratorios. Los cilios y los flagelos están compuestos esencialmente por arreglos más o menos estables de microtúbulos y se proyectan desde el citosol hacia la membrana plasmática. Los cilios son más cortos, similares a pelos. Entretanto, los flagelos, como su nombre pudiera indicar, son de mayor longitud y de menor espesor, especializados en el movimiento celular. Aquí se observan cilios del epitelio respiratorio en pulmones humanos. Y esta es una ilustración de un flagelo de una célula animal eucariota. Ahora que ya sabemos cuáles son los orgánulos de las células animales, vemos ejemplos. Existen múltiples ejemplos de células animales en la naturaleza, entre los que están… Las neuronas Un ejemplo de una neurona de gran tamaño es el axón gigante del calamar, que puede medir hasta 1 metro de largo y 1 milímetro de ancho. Los huevos que consumimos. Por ejemplo, son buen ejemplo de las células más grandes, especialmente si consideramos un huevo de avestruz. Las células de la piel que conforman las distintas capas de la dermis. Todos los animales unicelulares, como los protosarios flagelados que causan numerosas enfermedades en el hombre. Las células espermáticas de los animales que poseen reproducción sexual, que tienen una cabeza y una cola y poseen movimientos dirigidos. Los glóbulos rojos, que son células sin núcleo, o el resto de las células sanguíneas como, por ejemplo, los glóbulos blancos. En la siguiente imagen se pueden apreciar glóbulos rojos en un portaobjetos.